Que distinto es tu y yo, como hemos cambiado Dos caminos por andar, que distinto es tu y yo Y hemos tropezado y caído al caminar Que distinto es tu y yo y no me arrepiento Nunca está de más intentar ser feliz en otros labios Tú y yo en otras vidas quizás En otros mundos Tú y yo solo en esta canción En otros cuerpos tal vez Porque las almas van de dos Que distinto es tu y yo y no me da miedo Porque te vuelvo a mirar Que distintos tus gustos, tu tiempo y tus sueños Tu forma de hablar Que distinto es tu y yo y tengo el presentimiento Me lo dice tu mirar Me lo dice el calor que me das Tú y yo en otras vidas quizás En otros mundos Tú y yo solo en esta canción En otros cuerpos tal vez Porque las almas van de dos Uh, 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 uh Dos caminos por andar Que distintos tú y yo hoy hemos tropezado Y caído al caminar Que distintos tú y yo hoy tengo el presentimiento Lo dice tu mirar Me lo dice el calor que me das Tú y yo en otras vidas quizás Que distintos tú y yo cómo hemos cambiado 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 Que distintos tú y yo Que distintos tú y yo cómo hemos cambiado